Primero me dieron nada, y ahora me quieren parar Yo no soy ni mono de hambre, que en cuerda les puedo entrar Yo no soy Juan Colarano, pero soy de Michoacán Cuando cruzara la sierra, de Michoacán la clima Yo traigo entre seca y seca, el agua que hay en ella Ay, los gallos son míos, que almocha ya son bonitas Ya no gasten los tales, ni destrozando mis pisas Yo no soy la lengua, que en cuerda les puedo entrar Ya no gasten los tales, ni destrozando mis pisas Ya no gasten los tales, ni destrozando mis pisas Me sacaron de zona, porque así escomprendía Ya no gasten los tales, ni destrozando mis pisas No más vuelvo de Chicago, yo le pago a esa escuita Por uno de los traidores, tengo un fracaso y no lo apagé También vine a borrar, me baño allá por ese guayo Yo solitarás defectivo, pronto le daré tu pago Si al hogar te traeré, me vives tus almas pistas Yo soy la de nocturidad, que ateriza en cualquier viva Ya tengo una segunda que caiga, el mucho que hay arriba Ya les digo que les quedas ahorita